¿Qué es la vida? ¿Una ilusión? ¿Una sombra? ¿Una ficción? Y el mayor bien es pequeño, que toda la vida es sueño y los sueños... Y los sueños sueños son... ¡Amiga! ¡Lo haces muy bien! ¡Me encanta el teatro! ¡Ey, mira! ¡Casting para gatunos y gatunas! ¡Es mi gran oportunidad! Pues actuar de gata no es fácil, ya sabes lo que tienes que hacer. ¡Sí, prepararme al máximo! ¡Miau! ¿Y qué hacen las gatas? Son sigilosas, se mueven elegantemente, son pacientes... Y sobre todo... ¡Me traicionó mi emoción perruna! Voy a tener que controlarme si quiero ganarme el papel de gata protagonista. ¡Tengo que estar más concentrada! ¡Miau! ¡Miau! Creo que tengo que ensayar más. ¡Qué hora es! ¡A qué huele! ¡Hola! ¡Somos las perritas más guays con pasión por los peinados! ¡Y juntas viviremos miles de aventuras! ¡Pipes, pipes, pipes, somos las pipes! ¡Y siempre juntas somos imparables! ¡Nuevo pelazo que es el lazo! ¡I love pipes! ¡A qué huele! ¡Estaba riquísimo! Pero olía un poco raro, ¿no? A lo mejor cambiaron la salsa. No, lleva todo el día oliendo mal. No os habéis dado cuenta, pero las gatas tenemos un olfato muy delicado. ¡Miau! Ya, ya, claro. Con esta peste no puedo meterme en mi papel de gata. ¡Hola, tío! ¡Oh, huele raro! ¡Las tuberías se han atascado! Por más que uso el desatascador, no hay manera de que vuelvan a funcionar. Pero, tío, con este olor nadie va a querer venir a la peluquería. No te preocupes, Fabia. Lo arreglaré en un periquete. ¡Qué peste! Hay que encontrar el origen de este olor de una vez por todas. ¿Pero cómo? Dejadme a mí. Con mis habilidades felinas resolveré este caso. ¡Miau! Aquí hay una hamburguesa. ¡Qué marranos estos humanos! ¿No ven que hay papeleras? Quizás la hamburguesa está mala y huele mal. ¡No! ¡No está mal! ¡Está buenísima! ¿Qué? ¡Tenía hambre! Oye, ese clip que llevas... Aquí hay otra pista. ¡Vamos! Yo ya me he cansado de tanto caminar. ¡De ahí viene! No, chicas. Es que se me acaba de escapar. ¡Jara, eres tú! ¿Qué? Es caca de paloma. Eso es lo que me pesa y huele. Digo... ¡Miau! 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 ¡Ya está! Llevo así todo el día. ¡Pero la unión hacia la puerta! ¡Oh! ¿Qué es esto, tío? Debe ser el pelo que tiro al baño cada vez que... ¿Qué? ¿Tiras ahí el pelo todos los días? Pero, tío, el pelo no se tira al baño. Además, gastas un montón de agua y mira lo que has provocado. Pero ya está solucionado. ¡Miau! ¡Oh! ¡El destino trágico! ¡Miau! Ha querido jugarme. ¡Miau! Una mala pasada. Que ahora ya está bien de hacerte la gata triste. Toma aire. Inhala. Exhala. ¡Tengo una idea! Mi carrera como gata está acabada. Abandonada. Me suelta. ¡Sin ninguno! ¡Ya no seguirá oliendo mal! ¡Tengo casting! ¡Puedo llegar así! ¿Y si vamos a ver a Fabio? ¡Sí! ¡Aquí también huele mal! Hola, Kiara. Tuberías atascadas. ¡Kiara! ¿Qué le ha pasado a tu cabello? Te acabo de peinar. Ay, Fabio. Tengo un casting para hacer de gata en una peli muy importante, pero una paloma se ha hecho caca en mi pelo y luego las Bipets me han querido ayudar y he acabado mojada. ¡Ah! ¡Te voy a hacer un peinado especial! ¡Estoy segura de que no pasarás desapercibida en tu casting! ¡Haces muy bien de gata! Y una diadema con orejas de gata. ¡Ja, ja, ja, ja! Fashion Cut Style. ¡Muchas gracias! ¡De nada, Kiara! ¿Y unas gotas del perfume gatuno? ¿Para que te metas en el papel? ¡Marrama miau! ¡A para el casting! ¡Son increíbles! ¿Eh? ¡Otra vez no! ¡En la papelera, tío! ¡Ja, ja, ja, ja! Espero que me cojan porque me he preparado mucho gracias a vosotras, amigas. ¡Tú puedes, Kiara! ¡Eres la mejor! ¡Sí! ¡Ánimo! Siguiente perrita para el casting de la gata protagonista. Kiara, debes atrapar una paloma. ¡Kiau! Perdón, amiga. ¿Te he hecho daño? Muy bien, Kiara. El papel es tuyo. ¡Sí! ¡Lo conseguiste! ¡Qué bien lo has hecho! ¡Gracias, amigas! ¡I love you best!